Y ahora quisiera pasar a la tercera fuerza cultural que ha contribuido a la racionalización del amor. Y se encuentra en las tecnologías de elección que están representados en los sitios de citas de internet que son muy importantes. Cuando ustedes se conectan a uno de estos sitios, están creando un perfil, ¿no? Quienes son ustedes, todas sus características psicológicas y las de la persona que están buscando. El perfil hace la búsqueda y considera una lista de atributos de usted, de la persona que busca, atributos que son conocidos intelectualmente y que se pueden describir. Esto es muy diferente del proceso tradicional de enamorarse, en el cual uno no es consciente de sus propias características o de la persona que usted está buscando o las características del otro que hace que se enamore. La segunda característica es que la gente que utiliza estos sitios de citas de internet desarrollan técnicas para manejar el flujo de encuentros. Y yo hice entrevistas y me contaban que utilizan hojas de cálculo para clasificar a la gente que ellos conocen en internet, lo ponen en diferentes categorías. La tercera característica es el hecho de que en la internet uno puede visualizar la opción, las elecciones del compañero, mientras que en la vida real uno no ve nunca las elecciones o opciones que tiene. Las puede imaginar, pero no las va a ver. En un sitio, de sitios de internet, usted está en una situación realmente donde usted ingresa a un supermercado y ve en la estantería, la góndola, todo lo que está disponible. Este proceso de visualización, creo yo, transforma en realidad el proceso de enamorarse, como si fuera esto una mesa de buffet, donde usted pone todas las opciones románticas a elección y se sirve. Entonces, la gente comienza a utilizar formas conscientes regidas por normas y esto implica un proceso de racionamiento formal para evaluar y asignar valor a cada persona. Entonces, la internet es el tercer, la tercera fuerza que racionaliza la fuerza romántica, la ciencia, la tecnología de la internet. Cada una desencanta al amor de manera diferente, explicando el origen no romántico del amor y ofreciendo reglas neutrales de comportamiento y lenguaje para asegurar la simetría y la justicia en la relación entre hombres y mujeres. Y finalmente, la internet alienta a la gente a buscar mejores otros todo el tiempo y comportarse con este tipo de razón calculada, como ocurre en el mercado. Gracias. 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 Gracias.